Hoy vengo a contarles, a comentarles sobre mi tercer disco, un disco queridísimo, quizás uno de los discos más importantes de mi carrera. A todos los quiero por igual, me han preguntado varias veces y de verdad a todos los quiero por igual, pero del verso a la mar es como ese amor que llega con un poquito ya de madurez, un poquito, y uno está como más asentado, ya no es tan adolescente. Hay una juventud, pero también hay una, está lo febril, pero también está esa gama de sabores que hacen que uno vea la vida de una manera, la disfrute de otra manera. Es un disco muy pensado, es un disco que se gestó con tiempo, como los hijos cuando se esperan, y se sueñan, desde esa paz que es la creación, que admite la creación. Es un disco que cuenta con, bueno, con muchos tesoros. Para empezar tiene tres invitados de lujo, tiene a Chucho Valdés, el gran maestro nuestro Chucho Valdés, al piano. Tiene a Miriam Ramos, que es una excelente voz cubana, una mujer además gran compositora, y con una musicalidad extraordinaria. Tiene la presencia de mi amado trovador Paradigma, por el cual yo hago canciones, y muchos hacemos canciones, Silvio Rodríguez. Aparece en mi primer trabajo, la primera vez que aparece que colabora conmigo, he tenido la dicha de tenerlo en otros trabajos, pero aquí por primera vez estrenamos una canción, Ausencia, una de mis canciones, bueno, hablo de las canciones luego. Tengo también la presencia de un guitarrista invitado, fabuloso, Joan Bibiloni, un guitarrista de Mallorca, que había hecho trabajo con grandes artistas de diferentes lugares, con Alejandro Sanz, por ejemplo, había grabado ya, y fue maravilloso tenerlo en el estudio. Es un disco que viene soñándose desde lo, de manera más escueta, ya aquella manera de hacer música anterior, de la que antes le hablé cuando me refería al disco Alguien me espera, ya que iba cambiando, porque ya la mirada hacia la música, el pensar la música, va cambiando un poco. Entonces, es un disco donde, por ejemplo, los arreglos están menos cargados, menos recargados, menos adornos, menos bordados. Los diálogos son más precisos, entre mi formato base, que repito, se compone de violín, cello, dos instrumentos que básicamente se utilizan para la música de concierto. El violín, el registro agudo, el cello ocupa los planos más graves, junto al bajo que ya empieza a aparecer, antes no, aparece como novedad el bajo unido a violín, cello, tres laud, percusiones y mi guitarra. Entonces, aquí aparece también por primera vez la presencia de formatos de cuerdas, ya no solo violín y cello, sino hay temas donde ya se registran colores de cuartetos de cuerdas ampliados. Arreglistas fabulosos, vuelve el Guajiro Miranda, como siempre, desde un inicio, pero está también Beatriz Corona, que es una excelente arreglista nuestra, cubana, que además hace trabajos corales excepcionales. Está el trabajo de Reinaldo Rodríguez, quien había sido fundador del grupo y director musical de mi grupo. Viene de invitado, él vive en Alemania y vino precisamente a trabajar en el disco. Hay arreglos que son colectivos donde yo misma participo, como muchas veces pasa, porque ocurre que los trovadores, los creadores, a veces componemos las canciones y estamos viendo la música moverse alrededor de la canción. Muchas veces es necesario plasmar esos momentos en los arreglos. Puedo citar, por ejemplo, Ángelia Banera, que yo siempre pensé esa canción con La Banera Tú, de Sánchez de Fuentes, en una zona de la canción, y aparece en el puente. Igual ocurre con el tema ausencia, y hago una cita también de la canción tradicional ausencia, la que dice ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves suelen volver al nido, pero las almas que se han querido cuando se alejan no vuelven más. Más que sucesora de los grandes, se siente alumna y heredera de una forma de ver la vida, de mirar a los ojos y de comunicarse. Yo digo que yo soy una de las tantas personas que hay, trovadoras cubanas, que ha heredado la magia de la comunicación con que crecimos. Y eso se lo debemos a los grandes que han sido ellos. Simplemente estamos viviendo, transitando un tiempo que nos ha tocado, pero gracias al tiempo que ellos nos han regalado a nosotros. Hay ausencias, que son como el olvido, que envolvan madrugadas y semillas, que se fueron perdidas en sus mares. Maravillosa la presencia de Tony Parera Fons como productor, que tenía la virtud entre tantas, tantas que traía ya, su presencia y su nombre, de no conocer y no estar implicado o contaminado en mi trabajo anterior. Es un hombre que vino con una tarea de modernizar mi música, poner baterías, por ejemplo, con lo que yo no estaba de acuerdo, porque no oía la batería. Yo pienso que los instrumentos están en función de la música que uno hace, no al revés. La presencia de Tony Parera fue fundamental, porque al final se hizo un aliado. Tony Parera llegó y me dijo, no, aquí no hace falta ninguna batería. Los instrumentos están muy bien seleccionados. Con la guitarra podemos lograr un bálsamo más fresco, que hay un contacto entre lo que ya habías hecho, lo que ya haces y lo que puedes hacer mañana. Logramos una empatía maravillosa. Fueron sesiones de trabajo estupendos. Yo no olvido, cuando fui a cantar Ausencia, la conversación con Tony, me dijo, tienes que sentir que estás hablando con un amigo en un bar y le estás poniendo la mano, tu mano sobre la de él, y le estás contando lo que te ha pasado. Nada más. No pienses en nada. No pienses en las notas. No pienses en una frase. No pienses en un intervalo. Quédate con el amigo, contándole tu historia. Fue la primera vez que establecí ese tipo de contacto, de diálogo y de complicidad en cuanto a producción. Y me recordó mis momentos en la escuela del ICRT con mi maestro, con mis grandes maestros, que tuve grandes maestros. Puedo recordar a José Antonio Rodríguez, el gran José Antonio Rodríguez. Y me vienen a la mente muchísimas personas maravillosas, grandes. Me vienen a la mente grandes actores con los que trabajé en el conjunto artístico. Y bueno, millones de sensaciones muy agradables que creo que ayudaron a un resultado final. El disco se compone de 12 temas. Yo siempre quise apoyar a mis colegas y yo creo que eso es una tendencia familiar. Esa complicidad con los demás me gusta y yo creo que eso lo aprendí de mi madre, de mi familia. Quise colocar una canción de dos compositores que son hermanos. De la provincia de Villaclara, son de Placeta. Los hermanos Noelis e Ismael Barreto. Hicieron una canción, habían hecho una canción bella que se llama Morir de amor. Y a mí me encajaba muy bien para el disco. Y les pedí que me mandaran la canción. Y Reinaldo Rodríguez hace un arreglo precioso. Reinaldo Rodríguez es otro de los arreglistas del disco. Es realmente una parte. Tengo que marcarlo porque su presencia en el disco es fundamental. Los colores que trae, la manera de escribir la cuerda. En temas como por ejemplo La Habana en Febrero. Canción que terminé de escribir, la segunda parte, en el disco. Ya grabando el disco. La segunda parte de esa letra yo la terminé en el disco. Le doy el tema para que él me haga el arreglo. No sé si él recuerda que yo repetía frases y decía, ahí va otra cosa. La segunda parte la hice, estando ya grabando el disco. Después de grabar la base y demás. Quiero recordar el primer disco. La primera, o sea, lo que salió por primera vez en el mercado. Esto se grabó en el año 98 y en el año 99. Yo recuerdo que yo estaba en España en una gira. En una gira que nos convocaba nuestra querida Sara González. Nuestra querida cantautora Sara González. Y éramos tres invitadas. Anabel López, Marta Campos y yo. Y recuerdo que estando allí, recuerdo que esa fue una gira que organizó nuestra querida Maida Bustamante. Y hicimos un recorrido por toda España. Y recuerdo que estando en la gira me llegan con este disco. Y recuerdo que en casa de Kenia, en la familia de Kenia Biamonte, mi querida Kenia, escuchamos y lloramos escuchando la versión de Agosto Bajo la Piel con el piano de Chucho Valdés. Sobre todo por la ilusión de escuchar el disco, ¿no? La primera vez de escucharlo fue en Madrid, donde ocurrió ese hecho. Un lugar además entrañable, que cada vez se hace más querido. Bueno, dentro de esas 12 canciones les decía que hay una, la de los hermanos Barreto, y también una canción venezolana que me pareció un lujo tenerla porque era un divertimento además dentro del disco, que se llama María Flor de Limón. María Flor de Limón, préstame tu medicina para sacarme las pinas que llevo en el corazón. Me gustaba que empezaba con las percusiones, algo que se montó en el estudio por sugerencia de Tony Parera. Fue una delicia trabajar en el estudio. Con Reinaldo Rodríguez, con Tony, hicimos un equipo maravilloso, un equipo inolvidable. Me gustaba el título del verso a la mar. El diseñador, que es el mismo que diseñó el disco, alguien me espera. Buscaba momentos, señales que fueran muy liuvas. Esto de mi mano, los que van a mis conciertos saben que yo suelo hablar a veces un poco con las manos, con los dedos. Y aquí está un poco esto. Símbolos, cuestiones que habían muy cerca, que eran muy cercanas en aquellos momentos, en aquella edad, de crear y de vivir. Rodrigo Cornejo y David Cerny son quienes se ocupan de las fotografías y el diseño de este disco. Y veremos la historia, tras la ventana de la memoria, toda una eternidad. Este diseño, que fue el definitivo, lo realizó Rodolfo Murgado Urra, un gran amigo que hizo demás trabajos, otros diseños preciosos de trabajos míos, incluso el último de Alguien me espera. Se fue el amor, como decirte, ya no muero y hoy me puedes ver surgir del verso al amar y vuelvo a la fe con la libertad de ver que sales al fin. Las canciones las quiero recordar, fueron, por ejemplo, Acércate, con la que empieza el disco. Ven, acércate a mi guitarra, la ciudad nos sacuna con luz de palma y espuma. Va entrando mi guitarra y después entra la de Joan Bibiloni y se hace una cosa bella, hermosísima. Este arreglo es del Guajiro y de Reinaldo Rodríguez, si mal no recuerdo. Aunque también está Joani González, que hizo parte también de algunos arreglos, un tercero que había en aquel momento en mi formato. Pero está la canción Acércate, que es curioso, es una canción que me pidieron para un programa de radio. Me dije, bueno, acércate, yo creo que yo nunca voy a poder hacer una canción que hable de invitar a una persona a una playa o a un país de una manera directa. Y me salió esa canción que es Ven, acércate a mi guitarra, que la ciudad nos sacuna con luz de palma y espuma. Ven, recorre el sol y la gente, prueba la miel de la luna. Acércate a mi ternura, acércate. Entonces esa canción, que era esa primera parte para la radio, yo le hice una segunda parte que dice Ven, asómate a cada hora, defiende el beso que falta. Toma este abrazo y su aroma. Ven, roba el color de la suerte y acércate a mi garganta, que mi canción puede verte. Acércate. Es un canto de amor a la distancia, por los amores que la tienen en ese momento y que están reflejados, están tatuados en este disco. Está el tema Acércate, está como un duende. Una canción que después fue el primer videoclip que tuvo. El disco, un video que fue un multipremiado. Que es el primer trabajo que me hace mi hermano Pepe Evie. Bueno, ese es otro capítulo. Fue un descubrimiento. Esa otra manera de decir, a través del movimiento. Estuve días practicando cómo correr. Cómo correr con coherencia a partir de la música. Que distinguí la estrella más lejana Porque el día es como un duende Que se prende en tu mirada Porque me perdí en tu orilla Y me bebí la madrugada Cómo lograr a través de saltos y de correr Mientos naturales Para hacer menos difícil que mi hermano me cargara y girara Y lograr esa armonía con la naturaleza Esa felicidad, esa paz Ese movimiento que es el amor también Es una canción que quiero mucho Y que me piden en los conciertos Una canción que es un beso Es esa canción Del verso a la mar Una canción un tanto ya más madura Una canción más reflexiva Y que me gustó como símbolo para el disco Para titular el disco Más que por lo que decía la canción Por el retrato que lograba El rostro que tenían esas palabras Del verso a la mar Era más sugerente Era una puerta Me parecía que era una puerta A la curiosidad Que es lo que yo creo que uno se plantea También en un todo Que es un disco Donde es importante cada detalle Cada, cada detalle que se mueve en él Tonada soy es un tema A la felicidad Un canto a la felicidad Un son entrañable Un tanto criollo Es un arreglo que compartí además Con algunos colegas Ausencia Una canción que nadie me iba a decir Que iba a ser tan Mi canción quizás más versionada Colegas queridísimos la han cantado No solo en Cuba En diferentes países Y es curioso Es una canción que me salió Totalmente Yo creo que soñé esa canción Me ha pasado pocas veces Yo recuerdo que tenía Quiero hacer rapidito esta historia Yo tenía un ensayo Con la Colmenita En el Teatro Nacional Y allí estaba Olga Lidia Hermana de Adaelba Pérez Mi querida Olga Lidia Pérez Estaba en el teatro En el ensayo Esperándome Y yo llegué tarde Y le dije Llegué tarde Porque estaba haciendo esto Y le paso un audífono Con una caseterita pequeña Donde antes grabábamos Le canto la canción Le pongo la canción Ausencia Y Olga Lidia Se queda estremecida Y me dice ¿Pero cómo es posible? Lo único que tiene de diferente La canción de lo que ella escuchó A lo que yo grabé Que hay dos líneas Que cambié Que permuté En las dos últimas estrofas Que encajaban mejor De esta otra manera En que quedaron Así nació Ausencia Fue una canción Que me hizo llegar tarde De un ensayo Cosa en la que soy Bastante obsesiva Y nada La estrené con Silvio Que es uno de los premios Para mí De los regalos mayores De este trabajo Estrenar con él esta canción Aparece la canción Ofrenda Una guajira Que yo Mi primera guajira La primera guajira Que escribí en los años 80 Recuerdo que fui a recoger El premio Con Adaelba Pérez Que también recibía Otro premio Eso fue en los años 80 Mi primera guajira Mi primera guajira Mi primera guajira Un tanto filinesca Incluso Trovadoresca Es Es una guajira Cargada de zonas Que no son tan del campo Una guajira Muy singular Una guajira Que recuerdo Con tanto cariño Como a la Como a la que me acompañó Buscar el premio Adaelba Pérez Es un recuerdo De una época maravillosa Ángeli Habanera Un canto a la distancia Esa asesina Devoradora Devoradora De amores Que también hay que saber Seducir Donde les contaba Que aparece El fragmento De la De la obra De Sánchez de Fuentes Y es una Habanera Que me ha acompañado Siempre Incluso que da título A mi disco de Habaneras Posterior Ángeli Habanera Disco del que hablaré Con más Detenimiento En otro momento Entonces está Morir de amor El tema del que hablé De mis amigos De Villaclara De los hermanos Barreto Está Agosto Bajo la piel La obra El tema Que aparece Con el maestro Chucho Valdés Eso fue un momento De disfrute Extraordinario En el disco Ah, en el tema Ángeli Habanera Un detalle Quiero destacar algo Tony Parera Fons No solamente es el genio El gran músico Que ha trabajado Que ha trabajado Con Yomalón Serrat Que trabajó Con Montserrat Caballé Que ha hecho Grandes discos Sinfónicos Ese hombre además Es un gran pianista Y es el que graba La primera parte De Ángeli Habanera Es quien graba Ese piano Con el que comienza La canción Ángeli Habanera Suponía que la canción Iba a comenzar a capela Como acércate Dice no Ya tenemos una canción A capela Y en un lapso De tiempo corto No podemos excedernos En eso Esto es muy tradicional Vamos a buscar Unos acordes Y esos acordes Preciosos Hemos estado toda la vida Tratando de repetir No estaban incluidos En el arreglo Son parte del ingenio De Tony Parera Fons Esa introducción Si hablo de Ángeli Habanera Tengo que recordar Que tiene la segunda voz Y bueno Y solo también De una gran artista nuestra Una mujer genio Que hace además Unas canciones maravillosas Que pocas veces ha grabado Muchas no las ha grabado Que es una pena Ha grabado grandes obras Y es una voz excepcional Miriam Ramos Una mujer que es la música Ella es quien Quien tuvo la gentileza Es uno de los regalos mayores De mi disco Alguien me espera La presencia de Miriam Ramos Y su voz fabulosa En Ángeli Habanera Bueno Agosto bajo la piel María Flor de Limón Que es el tema Del que les hablaba El tema venezolano Tan lejos Es una canción Que no estaba incluida En el disco Y cuando estábamos Mezclando en Islas Canarias Fue donde se mezcló el disco Le insistía Al productor En hacer esa canción Me decía Guitarra No estoy seguro Guitarra Pero al final Lo convencí Lo enamoré Me escuchó la canción Dos veces Y me dijo Ay sí La grabé en Canarias Y la grabé Guitarra y voz A la vez No fue que grabé la guitarra Y después puse la voz La grabé como tradicionalmente Se grababan los discos Allá en las Islas Canarias Dejándome tu olor Bueno y la canción Con el que termina La producción es Con La Habana en Febrero Que es un autorretrato Una historia en la que participo Una dura historia Que se hace más Admisible Y menos dura quizás Gracias al arreglo De Reinaldo Rodríguez Que hizo un trabajo fabuloso Y una dirección de orquesta Además dirigió la orquesta Para los arreglos De Beatriz Corona Y este que hizo él También grande Digamos De cuerda Con este tema La Habana en Febrero Que tiene mi guitarra Tiene la guitarra De Joan Bibiloni Cantando Llorando La historia Esos dos amantes Hay un detalle Entre tantos Importantes en el disco Donde para mí Todo, todo vale Y todo Tiene un valor Excepcional Todo está en primer plano Todo es importante Todo hace falta El grabador Que vino de Islas Canarias Carlos Mas Vino junto a Tony Parera Y a Joan Bibiloni Fueron los tres Que llegaron A remover mi A poner lindo mi disco Y a ponerle vida A esta A esta referencia Esta crónica de viaje Que tanto quiero La verdad es que Es un disco Que siempre voy a Quizás el disco mío Más editado De música de adultos Como es Como lo es El disco Travesía Mágica Infantil Si me ocurre con este Este es un disco Que Aquí aparece Esta es la edición cubana Muy hermosa Que en este caso La hizo Biz Music Una Una discográfica cubana Que tiene la gentileza De 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 casi siempre Promover mis discos Licenciarlos Para Cuba Bueno Imagínense cuántos Recuerdos tengo Por aquí tengo hasta Cassette De algunos De Uno de Perú Otro de Colombia Es increíble Los recuerdos Los cassettes Que antes Se utilizaban Bueno Memorias Del Verso a la Madre Es un disco Que es parte de mi vida Uno de los hijos Entrañables Que despiertan Orgullo Que te Que te interrogan Que te asustan Que te obligan A prestar siempre Mucha más atención A todo lo que es La creación A todo lo que es El nacimiento De otro hijo Ofrenda Y fue mi primera guajira Fíjense Una guajira Que fue premiada aquí En los años 80 En el año 88 89 Mi primera guajirita Vengo a regalar El canto Que me ha pedido Este tiempo Vengo salvando Distancias Vengo a compartir Inviernos Ni me acuerdo Ven Totalmente improvisado Soy del amor Soy del amor Y tengo despierta En el pecho Un ave que no se cansa Un ave que se agiganta Cuando comparte su vuelo Me paro Me paro frente a este tiempo Y me amanece Este canto Perdónenme si le falto A la rima o al acento A la rima o al acento Hablemos con la música Esta vez Esta vez Esta vez Que la guitarra entone Su música Y demore Hasta el amanecer Como ven Es recordando de verdad De verdad De verdad Sin ensayar Soy del amor Soy del amor Y tengo despierta En el pecho Un ave que no se cansa Un ave que se agiganta Cuando comparte su vuelo Me paro frente a este tiempo Y me amanece este canto Perdónenme si le falto A la rima o al acento 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 No acuerdo el final Más o menos así Bueno, otra canción así Que pudiera recordar Otra de las canciones Que me piden A ver Esta es del verso a la mar Del disco del verso a la mar El perro también participa Si mi canción te regresara Esta canción Esta canción Pertenece a una trilogía Que es Si me falta tu sonrisa Si mi canción te regresara Si te vuelvo a encontrar Si mi canción Te regresara Un rito al amor En mi situación no sirve Tú puedes cortar eso Ya Se puede quedar en la otra Te regresara Gracias por ver el video.